Hoy, Domingo Día del Señor, el Evangelio cada domingo es esa luz que el Señor nos da para iluminar la semana. Y el Evangelio de hoy sí que la ilumina, porque nos va a mostrar unas actitudes supremamente importantes para un cristiano. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 19, de los versículos 1 a 10. En su viaje a Jerusalén, Jesús entró a Jericó e iba atravesando la ciudad. Había allí un hombre que se llamaba Saqueo, jefe de los recaudadores y rico. Y trataba de ver quién era Jesús, pero no podía por el gentío, ya que él era de baja estatura. Entonces, corrió a adelantarse a los demás y se subió a un árbol para poder verlo, pues Jesús iba a pasar por ese sitio. Cuando Jesús llegó, levantó la vista y le dijo, Saqueo, baja enseguida, que hoy voy a quedarme en tu casa. Él bajó a toda prisa y lo recibió en su casa con alegría. Pero todos al ver esto, empezaron a criticar a Jesús por ir a casa de un pecador. Saqueo se dirigió al Señor y le dijo, mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de lo que tengo. Y si a alguien le cobré más de lo debido, le voy a devolver cuatro veces más. Entonces dijo Jesús, hoy llegó la salvación a esta casa. Pues también Saqueo es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Evangelio que nos retrata tan claramente las actitudes que debe tener un cristiano. ¿Cuál es la primera? Fíjate bien, ¿qué hace Saqueo? Saqueo es bajo de estatura. ¿Y qué hace? Al ver que Jesús va a pasar por este camino, se sube a un árbol para poderlo ver bien al pasar. O sea, Saqueo pone medios para conocer a Jesús. Se interesa de conocer a Jesús. Si bien Jesús se atraviesa en nuestra vida, si bien Dios está en nuestra vida, basta admirar la belleza del mundo, de la creación, de la historia. Nosotros debemos poner también medios para encontrarnos con Él. La oración, la lectura bíblica, el ingresar a algún grupo, el estar en algún medio que nos ayude, son realmente fuerzas inmensas que nos acercan a este amor de Dios. Pues que ojalá entonces tú, en primer lugar, pongas medios para conocer a Jesús. Puede ser la Eucaristía de hoy, puede ser la recepción de esta misma palabra. Un ratito de oración tuya. En segundo lugar, Saqueo abre la puerta de su casa a Jesús. Saqueo, quisiera entrar en tu casa, le dice Jesús. Él inmediatamente se la abre. Señor, entra. Eres huésped de honor de esta casa. Oye, Señor, te dice a ti también, quiero estar en tu casa. En tu casa, que es tu familia, pero que es también tu corazón. Ábrele la puerta. Como decía tan claramente el Papa Juan Pablo II, hablamos de par en par las puertas de nuestra vida al Señor. Y en tercer lugar, la generosidad. Saqueo, al hablar con Jesús, reconoce que le falta mucho en la vida. Y opta por dar un primer paso. ¿Cuál es? Pues compartir los bienes que tiene. Y por eso dice, Señor, a partir de hoy, mis bienes voy a compartirlos con los que no tienen. Y Jesús entonces enmarca todo este bello pasaje con esa bella palabra. Hoy ha entrado la salvación a esta casa. No lo olvides. No te canses de buscar a Jesús. En segundo lugar, acepta la invitación para ser el huésped tuyo, para ser huésped en tu corazón. Y en tercer lugar, sé generoso para dar, para entregar tu vida y todos tus bienes a los demás. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.